Bueno, tenemos aquí este control marca Altendorp, llegó porque tenía inconvenientes en la parte de los movimientos de los ejes. Ya realizamos como tal la reparación, lo que vamos a hacer como tal es energizarlo a 24 voltios y vamos a esperar que arranque como tal la aplicación. Bueno, las pruebas que realmente podemos hacer aquí son muy pocas, frente a que no tenemos conectada la máquina y al intentar conectar cualquier o activar cualquier botón, él siempre nos va a mostrar el error E04, eso es por lo que no tiene conectado ningún periferio. Entonces lo que vamos a realizar ya es el envío para que realicen las pruebas como tal en sí.